hola hola amigos de reche digital internacional como están quería mostrarles este rico mango mire como es que llaman se llama panadez pero es una inmensidad de mango verdad si claro mira y ustedes que dicen que ya descargaron el palo este palo estaba super cargado ya lo descargaron pero fíjate que dice la muchacha aquí que lo regala dice porque mira ha estado bien cargado pero lleva un gran montón pequeño mire ese dejote y cada mango es como una cuarta de grande y una cuarta de grande fíjate que sí así que debemos ver también tenemos ese pero este ya es de los más pequeños más pequeñitos y todo eso así que mire aquí verdad fíjate de que también aquí está un palo de limón real yo no sé si bastante gente a ver si lo si lo ha si lo ha comido alguna vez en fresco o en fresco pues mire que yo primera vez que lo oigo de verdad de santamaría un sultán en salvador somos rh digital internacional mira de ahí saca los huevos el niño mira si pero un señor señor a gallina usted no es un gallo o gallina gallos y gallinas mira quiere que te va a ser uno no lo regaló mamita no me te yo no lo regaló este se ve como que si fuera mandarín a ver que era mandarín a ver el limón limón real limón real mire aquí en el cierre limbo nosotros hemos venido largo verdad usted no trae largo pero fíjate de que esté aquí nos encontramos con unos palitos de café café el que le gusta a nuestro director el café café de saldo de ellos por ahí vimos unos cubanos ajá allá estaba el cubano pero pero me vamos a entrar aquí los los marranitos mire el señor cerdito y la cerdita a ver dígame celita aquí va floreando el café ver pero hay poquito apenita llevan a las chivalitas llaves es que como llovió ya va floreando ya van ahí también ese bajado y más cerdito que hay más pero mire qué bonita esa cómo se llama esta jaulita que la en eso mire bien creativo mire sí y fíjate que por aquí tienen un vivero también también un pequeño vivero que tienen aquí el de arriba el que el que arriba nos daban las hortensias a ese de rosas este de café y este es para sembrar café para hacer fincas pero será que éste se pegará en amarilla no es muy caliente oye ve uno y no me pegó es muy caliente también de que interés de que hemos encontrado café normal café cubano a limones real y el mango este grandote como llama a panadez panadez así que vamos a ver allá para las flores vamos a caminar hasta allá miren hasta allí donde estaban las flores verdad hay hortensias que más está lista a mulata escuchar y hay narciso es que les encanta sembrar jardín y también tenemos verdad la floresta para los dolores yo leo flor y cunda para los dolores se quita mire secreto mi madrina se quita mire la hecha y hago florida y cuando ya la deja y reservar y después mira un dolor rapidito le quita que se hacen hay veces así como que es canastita miren bien bonita y mire que tenemos la esa es la pascua la pascua y ven que es una navidad no en este tiempo también hasta los mangos mira otro palo mango pero esto es de lo mismo de los mismos son panadez mire se la que nos regala ahí para llevar una semilla si hombre mira dónde están los guisquiles en ese palo esta gente no quiere mirar y mira el rito los guisquiles me quiere también que le ve usted viene vamos vamos a bajar de tumbar de guisquiles en el palo con una sopa y hombre ya está hasta se sube y ya ya lo baja lo baja aquí aquí comienza a hablarlo a ver comenzamos con esta amarilla estelita cómo se llama usted que es conocedora ese se llama le dicen este camarón 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 amarillo no sé por qué le es en camarón porque no es ni rojo pero para el camarón si esta es flor y cunda no les de la hortensia la hortensia acá es que ella se me va la piscucha candy por rato desde mire aquí es bonita con su colorcito celestito este se llama siempre viva mira porque ya te que está siempre pasa bien vivida como y mi mami tiene mal me cae si es cierto mal me cae esta flor a mí no mentira mira este es narciso cuál está blanquita mire qué bonita si usted tiene alguna de estas plantas en su casa nos puede comentar verdad estelita actuales de la que tiene y esta es a ver esa si no sé cómo es ella a la estelita que sabe todo y hoy se la voy de la verdad si usted sabe cómo se llama miren nos pueden comentar cómo se llama esta plantita mire a ver es clavel clavel rosadito clavel rosadito y también que bueno el clave el sitio y tenemos también las rosas y que más este es lirio no sé de qué se llama mire qué bonito estas flores mi gente y mira sólo guachaca no necesita agua y mira cómo está de seco y mira esta planta cómo está de bonita y tenemos ahora aquí la esta florecita como se me suelta que la vida que está bien rosadito y mi abuela tenía de estas fíjate que no me acuerdo cómo se llama que usted le quita esto en la florcita y se lo dice lo chupa y pita y aquí ahora ya para allá atrás que vamos a terminar viendo las otras plantitas también verá que hay más rosas y pues hasta el palito de naranja así que para este palo de mango no es muy común mira candy cuál me parece que me parece que esto me voy a enseñar no desde el tequimando miren me pierdo patallo aquí voy desde ya vas a ver pero es de cutuca este es disparo de cutuca la cárcelita acá está lista bien ya me voy a ir para abajo ya vas a ver ya va a cortar un man que ya se lo voy a poder para que la que viste abajo usted se llama mango zapata zapata primera que lo oigo miren así que miren aquí hemos nosotros lo entendemos bien extranjero aquí en el en el en el limbo usted porque hay bastante cositas mira hasta dónde tiene las cutucas el palo si miren y está este por lo que veo este palito está como que viejito porque es que ya este palo ya hace años está así que aquí me quiero entre los cutucos debe así que me está lista que interesante lo que encontramos acá verdad en el cerro del limbo está también el palo de nance mira este bonito día aquí mira este palo de nance mire está floreando no me está lista quitamos de la gloria ahí está bueno mientras y que este es uno pequeños cortitos que le vamos a dejar a la parte que usted conozca parte el cantón del limbo verdad así que nosotros verdad con mucho gusto vamos por acá recordarle que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de rh digital internacional y que usted nos puede ayudar verdad mandándonos estrellitas y también verdad compartiendo nuestro vídeo y dejándonos un like así que nosotros ahorita andamos bien tranquilos bien relax y verdad buscando el contenido para todos ustedes y que estén pendientes los siguientes vídeos que van a estar bonito e interesante y nosotros nos despedimos y le deseamos bendiciones para todos gracias a usted seguimos creciendo somos rh digital internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde santa maría el salvador centroamérica